Música Abre tus viejas cosas, junta tu maquillaje A él se acerca, llena los ojos, quítate Dale gracias por estar, dale gracias por estar cerca de ti Música Sobre los viejos muebles, prende otro cigarrillo Esta poesía viene a buscarte y además Dale gracias por estar, porque ser y engendrar es cerca de ti Música Música Y un guerrero no detiene jamás Su marcha Música 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 Puedes hallar una jubilada entre estos edificios Puedes plantar, cubrir, destruir y además Dale gracias por estar, porque ser y engendrar Cerca de mí que gozaste y además Dale gracias al ángel, por crecer y por luchar Cerca de mí que gozaste y además Dale gracias al ángel, porque ser y engendrar es cerca de ti Música Es inútil que pretenda brillar, con tu historia personal Música Recuerda que un guerrero no detiene jamás, su marcha No... Huúa... Huúa... Huuh, huúa... Hu... Huha... La, la, la...